Música La buscaba, cara otra vez para Torres, corta Pérez, Tormann Tormann hacia la derecha para Pérez, Pérez descargó para, sigue Pérez, buen cruce de Pérez Ahora afuera, avanza con la pelota, ahora Maga, el de Río Colorado, se viene Tunesi con el esférico, cortó atento Pérez Pérez, la baja para Pérez, le pegó, balón arriba del travesaño, para pegarle está lejos, allí está Leo Torres Buen cruce de Pérez, otro que tuvo un buen partido Para mí de lo mejor, por el lado de San Sinena Sí, sí, sellando bien su zona, se viene Pérez, Pérez la entregó para Pérez, mete también Montero La quiere sacar Leonardo, Leonardo para Pérez, Pérez otra vez para Leonardo, la tiró sobre la izquierda Cruza y gana ahora, recupera la pelota Federico Pérez De buen partido, cerrando bien sus sectores, el futbolista Pérez Pérez para Vicer, Vicer para Pérez Pérez quiere destrabar el partido, la pelota fuera y es córner, buena derecha Con buena visión, entrega para Pérez, se viene Pérez y el balón, Pérez hace la pausa, casi se le va Mete para Vicer, Vicer, muy bien, se la devuelve a Pérez, Pérez para Leonardo, para Pérez Se viene Federico, hace la pausa, va a levantar con zurda, otro amague más Se viene Federico, el centro que llega aún no, lo dejó en el camino a Torres, le falta para mí Se viene Escacerra, Escacerra para Del Greco, qué bien Pérez, mete Metedor el número 4, tiros para Leo Torres, 46 minutos, mete, otra vez Pérez para ganar Metedor el número 4, tiros para el número 4, tiros para el número 4, tiros para Gana el de Olimpo, ahora el que pelea con Tincho Ferreira era el número 4, Federico Tiró al centro, Franco viene al centro, pegaba, jugando Pérez nuevamente con Montero, cortito Gana el de Pergamino, se interponía Pérez, al medio para Lenzi, Silva gana y sale rápido Pérez, la pide Vicer, acá está Ruso Mayer, Chino, pelotazo cruzado O sea, el otro sector del campo de juego para Pérez Mucho pelotazo sin destino desde el fondo de Ogrinegro, la tiene Pérez La pide Montero, sigue Pérez con la pelota Dice Fernando Marcos Él busca constantemente la infracción y a veces se desconecta y se distrae de la jugada Tendría que mirar y seguir más la pelota a veces, ¿no? Peleaba Lenzi, caía el jugador de San Sinén al número 4 Metía la pelota Silva para Lenzi, despeja Pérez Pérez La pelotita que paga peaje en Federico Pérez El central, que es Maxi Tormán Chalade Federico Pérez Rival, la pelota la maneja el equipo de Sen Sinén Que ahora por intermedio ve Federico Pérez Va teniendo progresión La pelota la pelota la pelota Fede espera, algún socio Tiene que jugar hacia la derecha para el número 4, Federico Pérez La saca muy bien Nicolás Treco La vuelve a recuperar Federico Pérez Tiene que jugar bien Manolo devolviendo de cabeza La vuelve a tomar otra vez Federico Pérez La vuelve a meter otra vez contra el área La pelota hacia la derecha para Federico Pérez Federico Pérez La pelota la tiene Piera Piera jugando la pelota para Federico Pérez Fue al piso y ganó con autoridad Ojo, ahí viene San Sinén Sacó sobre la línea el arquero La sacó sobre la línea el arquero Y después Despejan hacia adelante por intermedio de Federico Pérez El largo mellado la recupera otra vez Treco Va despejando del fondo Federico Pérez Viera engancha, frena y juega hacia la derecha para Federico Pérez Pérez otra vez para Viera Al borde del área Arriba Manolo que devuelve de cabeza La viene a buscar Nicolás Treco Treco con el balón Con el número 4 Federico Pérez Gana el de San Sinén Enganchó a Asensión La pelota por el medio Viene para Lucas Mellado Va a apuntar contra el arco Peligro La quiso sacar Da en la mano del número 4 Federico Pérez Ojo con la contra que domina el número 10 Va para Antu Hernández Hernández juega hacia arriba y de cabeza Va devolviendo el fondo del equipo al vinegro Lucha por esa pelota Federico Pérez